pero señores nos comentamos adiós ya estamos haciendo y corre corre para arriba ustedes saben y sabe que vive y luego ay 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 así que nos vemos en Punta Cana ya seguimos señores estamos en otro puente de los locales pero solamente se ven a hacer ya estamos a nivel de la vegetación Colombia es un país muy lindo lleno de plantas miren un molino de viento ese y ya toca como se dice como una imagen de esperanza cuando tu ves la luz al final del túnel ya estamos aquí afuera miren el sol respirando otro aire natural miren lo hay y de una vez a quemarropa a cobrarte otra vez no de aquí para allá no a un solo ok miren lo hay de aquí para allá no hay peaje el peaje el peaje lo encontramos cerca se acuerda si nosotros anduvimos cuando salimos y bueno estamos en el túnel de Río Negro bastantes kilómetros túnel bastante inteligente exige límites altos y bajos de velocidad y distancia entre cada vez así funciona prevención de dióxido de carbono salidas de emergencia de todo un poquito miren lo hay distancia miren lo hay ok la ambulancia en silencio aquí adentro estamos cruzando el túnel hacia Río Negro señores por aquí es que pasa todo el mundo para llegar a Medellín al poblado a Bello en Vigado y zonas aledañas bien largo lo que es el túnel tiene que ser uno de los más largos que hay en el mundo es largo un túnel inteligente que te dice a qué velocidad estás a cuánto tiene que ponerla tiene que bajar tiene que subir cuida la distancia entre los vehículos y la velocidad seguimos rumbo al aeropuerto 80 kilómetros y las diferentes plataformas y las diferentes plataformas digitales y las diferentes plataformas digitales ¿sabes todo? y vamos a manejar para ver como y dame especial nota de voz fútbol sonoro del blog de teoría ¿Estás escuchando Brutal FM? ¡Claro! Hey, Fercho, ¿sabías cuál es el mejor parche de la feria? ¡Claro! El único papá, ¿sabes qué? Se llama Puntas de mi Tierra Y este año Colombia es el corazón de la feria El pasado como si hay compas Imagínense, el único evento de la feria Estamos arriba, arriba, arriba A muchísimos metros sobre el nivel del país Regresan al Aeroparque Juan Pablo Segundo Del 13 al 15 de agosto ¡Uy, parce, qué nota para el huerta El nuevo parche Sote ¿Oíste? Explícame lo de las cuatro tarimas ¡Parse, vea! Por primera vez Lo mejor del Festival Ballena tiene una tarima Otra tarima con pura rumba de Carnaval de Barranquilla A tirar partosa con lo bueno de la salsa en otra tarima Y la cuarta tarima con lo mejor de la música popular Tropical, barrandera y el Festival Estrella de la Trova Y eso está Que no sea la paquilla ¡Wow! ¡Qué belleza el canal, señor! Miren ¡Neblina! Por todos los lados Miren lo hay Vamos en el grueso Desde el grueso para Dominicana Ya señor Que no se lo hay Ojalá y ven ven No me de copiar ahí cuando yo suba esto Pero estamos aquí Miren que neblina y son las 8 de la mañana ya Camino al aeropuerto, Río Negro Seguimos aquí Seguimos la cobertura de la calle de Colombia Miren lo hay Miren lo hay Seguimos por acá Miren lo hay Miren lo hay Como si fuera mal Miren lo hay Huevo de luz Como si fuera Navidad Colombia en vivo La noche Seguimos en la noche de Colombia Pudieron tomar Sin me agarrar Pude me soltar Miren lo hay Seguimos por acá Que pudiera reemplazar Que pensaba Que aquí en la noche sí Claro que sí Miren lo hay Qué lindo Un túnel Ahí Faltan todas esas luces en Dominicana En el túnel de Dominicana En el túnel de Dominicana Hay que averiguar así Estamos adentro afuera Miren lo hay Uy Señores Qué alegre Qué alegre Medellín Miren señor De noche Muchas luces Casi el metro El metro El metro señor Miren la fila ahí Eso no es un metro señor Es un tren Eso grandísimo Tiene el doble Del de allá Y llega de aquí A los minas Así que ya ustedes saben Uy 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 Uy